Para toda la juventud, aquí nos cantan las campesinas de Cajamarca, María Cáceres y Avelina Silva. No hay felicidad que dure ni vida que esté comprada, no hay felicidad que dure ni vida que esté comprada, la delicia no es eterna y poco a poco se acaba, la delicia no es eterna y poco a poco se acaba. ¡Que viva el amor, la vida, María Cáceres y Avelina Silva! Si quieres goza la vida, goza de todo lo bueno, si quieres goza la vida, goza de todo lo bueno. No sea que venga el tiempo de lamentar sin remedio, no sea que venga el tiempo de lamentar sin remedio. Beberé una copa más y bailaré con mi amor, gozando mi juventud, que feliz me siento yo. Hoy bailaré, hoy gozaré con mi amor hasta el amanecer. Bailando, 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 bailando...